Como bien sabes Christopher, como bien saben amigos, han sido pues días de muchos rumores en torno a lo que viene para el conjunto del rebaño sagrado y futuras contrataciones y un hombre que está pues ahí en la palestra y ha estado ahí en la palestra para Chivas en los últimos días ha sido el del mediocampista de los Tuzos del Pachuca, Luis Chávez, este futbolista que ha... ¿Cuánto ofrece Chivas por él, Rafa? Pues mira, hay informaciones que señalan y lo que pudimos corroborar es que Chivas ofreció 6 millones, Chivas ofreció 6 millones de dólares, sin embargo está atasado el futbolista en 8 millones y es ahí precisamente donde empieza el estira y afloja Pues en Europa ofrecían 4 Sí, bueno, no, pero ya lo platicaremos más adelante porque bueno, tenemos una voz importante en relación a este tema En ese sentido platicamos con Armando Martínez, presidente de los Tuzos del Pachuca y pues habla en relación a este tema De entrada dice que por el momento pues no hay nada con el conjunto del Guadalajara, pero bueno, están abiertos a esa posibilidad de negociarlo Y finalmente la voluntad del jugador será cruciar y fundamental Escuchemos a Armando Martínez, presidente de los Tuzos del Pachuca Adelante con Armando Martínez No hay nada de eso, no hay nada de eso, Rafa, no hay ninguna oferta de Chivas Desde el torneo pasado, en la apertura, queremos que él se vaya a Europa Porque es su sueño, lo hemos dicho ya no una sino muchas veces Él quiere irse a Europa, él rechazó una oferta, imagínate lo que me estoy diciendo Rechazó una oferta del 70% más que eso Y no se quiso ir, entonces Nosotros queremos que se vaya a Europa Y él también se quiere a Europa Esperemos que pueda llegar algún equipo de allá Y si no, pues ya tendrá Luis que decidir Y si escuchamos alguna oferta, lo cae Y si no, pues felices de la vida, que se quede con nosotros Porque es un jugadorazo Ahí están las declaraciones de Armando Martínez Por el momento niega cualquier acercamiento con Chivas Aunque lo que sabemos es que están en ese, insisto, en esas negociaciones Que son una estira y afloja constante Lo sabemos en todos los equipos Y bueno, Chivas no es la excepción Incluso hablaba, ya lo escuchábamos De una oferta superior a la que planteaba Chivas O sea, ofrecen El 60% arriba de eso Estamos hablando de una oferta de 13 millones de dólares Más o menos Bueno, si tomamos en cuenta que está tasado en 8 millones Mi querido Rafa Y el señor Martínez Habla de un 60% más Pues son 4 millones 8... Sí, 4 millones 800 mil pesos Casi 5, digamos 12 millones y medio 13 de dólares Y él habla que hubo un... En ese sentido hubo un rechazo Por parte de una oferta En torno a esa cantidad De un equipo europeo Que todo hace pensar Que esa oferta fue del fútbol Fue la que llegó del fútbol alemán Y que finalmente se terminó por desechar En fin Hay... Todavía me parece esa intención Al menos del lado de Chivas Lo que sé es que Existe esa intención De seguir en esta búsqueda Por convencer al futbolista La posibilidad no está cerrada Simplemente la prioridad Como ya lo dijo el presidente Es Europa Y si esa posibilidad de Europa No termina por llegar Le abrirían la puerta A equipos mexicanos Y obviamente Chivas estaría Pues ahí en la pole position ¿Qué edad tiene Luis Chávez, Rafa? ¿27? 26, 26 años 27 años 27 años Me gustaría que se vaya a Europa O sea, y es un jugador maduro Es un jugador que lamentablemente Le llegó tarde La oportunidad en el fútbol profesional Pero ha demostrado que tiene capacidades Entonces Yo también Me casaría Si estuvieran los zapatos Del representante De la familia De la directiva de Tuzos Del propio Luis Chávez 27 años Pues apenitas ¿No? Para irte a Europa A una de las mejores ligas del mundo Y la verdad es que El joven O el chico Tiene Las cualidades Las cualidades Para Para estar por allá En el viejo Continente Miquio, Rafa Oye, dejando atrás un poco El tema de Luis Chávez Albo que tengas otro tema Que tocar con él Ya se habla fuerte De Alan Pulido Para regresar a Chivas Sí Sí, sí Ahí está Esa posibilidad El punto El futbolista Termina contrato Con el Sporting Kansas City En seis meses Y Chivas está Ya hay un acuerdo Hay un acuerdo Ya tácito Entre El futbolista Y la institución El punto aquí Es terminar Por convencer Al Sporting Kansas City De Aceptar Aceptar La oferta Aquí hay dos aristas Hay dos lecturas Sobre este tema Y dos posibilidades La primera es obviamente Como ya decía Hace un momento Convencer Al equipo de la MLS O la otra Que me parecería Quizás Más viable En términos de quizás Ahorrarte todo esto Todo este desgaste Que implica Una negociación Tan complicada Pues Ahorrarte quizás Esa negociación Y esperarte seis meses Para que el futbolista Llegue libre Lo que sí es muy claro Es que el interés está Que necesitan Un futbolista Diferencial En esa zona Del campo Y Pues Chivas está El mercado de Chivas Está muy muy activo Lo de Oscar Wally Ya lo comentábamos La semana pasada En días próximos Esperemos tener Contacto Con gente de su entorno Para Para Traerles a todos Nuestros amigos Una descripción Una radiografía Más detallada De este futbolista Pero lo de Oscar Wally Ya es prácticamente Un hecho Y Pues Ahí está Muy activo El trabajo De Fernando Hierro Intentando Presentar Una mejor Una mejor plantilla Para Buscar ¿Le fue bien apulido En la Major League Soccer Rafa? No Lo que Lo que Lo que Hemos Alcanzado A ver A rescatar Es que no No ha tenido Quizás Ese Rendimiento Que quizás Estuvo En un inicio A su llegada Al conjunto De la MLS Y precisamente Por eso Su intención De regresar Al fútbol Mexicano Y además A una ciudad Como Chivas Y un equipo Como Chivas Donde Se sintió Muy cómodo Y donde Hemos visto Su mejor Fútbol Porque realmente Con Tigres Siempre fue Una promesa Fue hasta que Llegó a Guadalajara Donde finalmente Creo que nos mostró Su verdadero potencial Si no bueno Si vas a contratar Alguien que no pasa Por un buen momento Esperando a que despierte De una vez por todas O de nuevo En el fútbol mexicano Yo no sé Qué va a pasar Con JJ Macías Pero seguramente Será parte De las alternativas En términos ofensivos No me huele bien El regreso De Pulido A Chivas A mí